Presidente de la República del Paraguay, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, Don Santiago Peña Palacios, al son de la canción de la Armada acercándose al palco oficial, la segunda compañía de desfile, los hombres y mujeres de la gloriosa Armada. Ahora vamos a ver la Armada, que me imagino que será la representación más pequeña, porque bueno, obviamente también es la rama más pequeña, recordemos que Paraguay no tiene salida al mar, pero bueno, Paraguay, a diferencia de Bolivia, no tiene ningún reclamo territorial con salida al mar, o sea, la Armada Boliviana es algo constitucional, incluso que está en ese reclamo, porque según los parámetros de Bolivia, ellos consideran que tiene salida al mar, pero no es así el caso de Paraguay, pero Paraguay, como comentábamos antes por aquí, pues tiene los ríos más grandes de Sudamérica, y también hay que aclarar otra cosa, que los buques paraguayos son más grandes que los buques bolivianos, en cuanto a Armada. Bueno, veo un eclesiástico aquí al lado desfilando, siempre un capellán, bueno, lo que se dice un capellán, es curioso también este elemento, nunca había visto, pues a un capellán desfilando, obviamente hay curas y padres militares, está claro, pero y capellanes, obispos incluso, normalmente incluso os diré más, aquí en España los curas reciben el rango de oficiales, pero nunca los había visto en un despile con el uniforme de cura. Quiero decir que la religión está bastante presente en lo que es la idiosincrasia de las Fuerzas Armadas paraguayas. Yo en mi caso personal me alegro, porque soy cristiano católico y soy creyente, y bueno, pues me alegra ver esa representación, pero bueno, entiendo que hay otra gente, pues que no es tan creyente y a lo mejor le choca un poco más. Paraguay construirá un puerto en Uruguay para salir al mar, bueno, desde luego es un buen proyecto. Uno de los principales escollos para los países que no tienen mar es precisamente el comercio, el exportar sus productos e importarlos. A mí se me haría raro, sinceramente, no poder ir a la playa, porque yo vivo muy cerca del mar, vivo a, no sé, a unos 20 kilómetros, y se me haría muy raro no poder verlo, o tener que viajar a otro país para verlo. Bueno, vamos a centrarnos un poquito más en lo que es la parte de la armada, bueno, vemos unos colores en el uniforme clásico, clásico de cualquier armada, vemos varias representaciones, varias escuelas técnicas, no sé si veremos tripulaciones de buques. Orden cerrado, bueno, pues parecido al que vimos antes con las otras academias. Ojo, y una delegación de la armada bastante grande, o sea, me estoy sorprendiendo. Y ya digo, también la cantidad de escuelas militares y técnicas que hay en Paraguay, esto es muy buena señal, realmente. Esto, como digo, es muy buena señal, muy buena noticia para el futuro de Paraguay, apostar por la formación de sus marinos, en este caso. Pero, wow, me sorprende, sinceramente, me sorprende el tamaño de la delegación, el tamaño de la armada también para Paraguay, pues tampoco es enorme. Entonces, estamos viendo gran parte de ese personal aquí en el desfile. Tenemos que tener en cuenta que a lo mejor el buque más grande de la armada paraguaya, pues no sé, emplea 40 tripulantes, 45 tripulantes. Y a lo mejor incluso estoy diciendo demasiado. No pasan medios aéreos, bueno, medios aéreos, no sé qué medios podrían pasar, los Tucano. Serían los únicos, porque las fuerzas aéreas, pues, el medio principal es ese. Wow, es que fijaos todos los bloques de desfile todavía que faltan de la armada. También aquí desfilan por bloques separados, mujeres y hombres. En una institución tradicionalmente masculina, y cuya tarea central está culturalmente asociada al género masculino. Damas y caballeros, el pasaje de las virtuosas mujeres paraguayas, pelotón femenino de la armada paraguaya. Aquí tenemos otra unidad, también conformada por mujeres. Vemos ya con la M16, también desfilando. El marino es fundamental para la defensa del país y la protección de los intereses nacionales, a fin de contribuir con el cumplimiento de la misión. Y creo que detrás viene la infantería de Marina, paraguaya. La infantería de Marina, que bueno, en este caso se encargará, me imagino, que del despliegue ribereño y fluvial. Esa parte de patrulla, de control interno. Vemos, bueno, pues actividades ilícitas en esos ríos que, como comentabais antes, pues son los más grandes de Sudamérica. No sé exactamente cuántos kilómetros tendrán de ancho, de caudal. Últimamente, infantería de Marina. También curioso, según estoy escuchando, que, bueno, la infantería de Marina viene comandada a la delegación por un capitán de navío. En España, la infantería de Marina tiene los mismos empleos que el ejército. Es decir, sería un coronel. También tenemos otra representación con el, bueno, pues con los escudos antidisturbios. Esa representación de control de masas. También de la infantería de Marina. Es curioso, ¿no? Al final, ¿cuánto personal tiene Paraguay? A ver, es un país que enfrentó una guerra contra tres, ¿no? Y dos de ellos colosos. Entonces, bueno, igual... Igual está eso muy metido en la idiosincrasia, el tener un ejército muy voluminoso para hacer frente a prácticamente todos sus vecinos. Efectivamente. A mí, desde luego, me causa bastante impresión, ¿no? El tema de tener una fuerza de infantería de Marina sin tener mar. Igual esto lo podría hacer una unidad del ejército, pero... Pero bueno, por orgánica lo han querido así. Vemos también unidades cinológicas. Muy variada la representación de la infantería de Marina. Y, efectivamente, ahora termina la representación de la Armada. Se desencajona. Ojo, porque estas variaciones a la hora de desencajonarse, bueno, y encajonarse, son muy complicadas. El río Paraná comparte frontera con Brasil y Argentina. Bueno, a lo mejor en esa guerra de la Triple Alianza sí podía tener sentido una... Una infantería de Marina, porque, bueno, siguiendo a lo mejor el río, pues, llegarían al mar. Siguiendo el cauce del río, pues, podrían llegar al mar y hacer operaciones ahí, y tener una salida, digamos, al mar. Pero bueno. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.